Ahora vamos a un viaje a May para luchar que Hannaford sea una aleche con dignidad. Queremos que GENEFOR responda, venemos a exigirle que se haga responsable de los derechos de los trabajadores. Hannaford en este momento está enojado con nosotros, porque hemos estado haciendo acciones constantes, movilizando autobuses de trabajadores y aliados de Vermont hasta Maine es histórico y esa es una etapa de las campañas muy importante. Primero te ignoran, la segunda se enoja y a la tercera, ¿qué creen que tiene que pasar? Sí, se van a rendir, ¿verdad? No se ignoran, se enojan y se riten. Tienen que cerrar y venir a la mesa para ver cómo se puede implementar el programa. ¡A mí me gusta! ¡Meche justa! ¡A mí me gusta! ¡Meche justa! Si queremos obtener esa dignidad y respeto, no podemos volver y esperar. Tenemos que ir a las calles, no solo una persona, no dos personas, no tres personas, todos nosotros, porque necesitamos mostrar a las corporaciones quién tiene el poder. Son varias veces que viajamos hasta Maine. Es un viaje muy largo, pero los trabajadores no se cansan, porque queremos leche con dignidad. Ahora en el programa no soy más discriminada, no acosada. Tengo derechos a estar con mi hija, mi familia. Tengo derechos a días de enfermedad, a recibir visitas. Tengo todos mis derechos, lo que una persona humana debe tener. Estamos aquí hoy como jóvenes en solidaridad con los trabajadores farmacéuticos. Estamos aquí hoy porque Hannaford ha continuamente desregardado los derechos humanos de sus trabajadores farmacéuticos. Estamos aquí para mantener a Hannaford accountable por lo largo que lo hace. Los jóvenes siguen con ustedes, estamos con ustedes, y no vamos a parar hasta que Hannaford siga ¡Milk with dignity! Y hubo personas que nos preguntan, si está mal el trabajo donde trabajas, en el fil, ¿por qué no te cambia? Y la pregunta es, aunque yo me cambie de trabajo, va a llegar otra persona que la misma cosa le va a estar pasando. Y lo que queremos es que cambies la cosa, quien sea llegue a trabajar, que tenga ese respeto, que se le pague bien, que tenga un pago justo y de que reciba los beneficios, los derechos que se merece. Yo veo tu flaga progresista, y no puedes volar esa flaga si estás tomando cualquier de esas colores. El futuro de Maine es dignified bar workers. Mike Bell, sign milk with dignity. Estamos entregando estas cartas a la justicia migrante. Queremos que estas cartas se entreguen al presidente de Hannaford. Y que se una a leche con dignidad. ¿Qué queremos? Que se ayuda a la justicia migrante. ¿Qué queremos? Cuando? Wado Ahora Me queremos! Lo ha hecho es la justicia migrante Cuando? Ahora ¿Que queremos? Lo ha hecho es la justicia migrante Ahora Se puede o no se puede Si se puede ¿Se puede o no se puede? Si se puede Y se puede Se puede o no se puede Si se puede ¡Es un brazo, no es un brazo! ¡Es un brazo!